No me dicen nada ahorita. Aparte de eso, ya los cambios morfológicos son angiogénesis, invasión y metástasis o invasión a distancia. El cáncer se está incrementando día a día por dos razones, básicamente. Uno es la alimentación, que ahora es una alimentación globalizada, y lo otro es los cambios medioambientales, o las exposiciones a factores ambientales que pueden llevar a una expresión de los angiogénesis. Esa es la magnitud global. Al 2020, 8 millones de personas con cáncer, 15.3 millones de casos nuevos y 10 millones de muertes. Así es como se comportaba el año 2000, pero esto ya ha ido cambiando. Las zonas que las vemos aquí, cada vez más rojas o rojo vino o naranjas. Y aquí en la zona de Sudamérica y de África, el continente sur, o el hemisferio sur, tenía antes una baja incidencia de muertes por cáncer. Sin embargo, estas se han ido incrementando. ¿Por qué? Por la globalización, por las mismas exposiciones medioambientales que existen en el mundo ahora. Entonces, así se ha ido incrementando, ¿no? La mortalidad es cada vez mayor ahora en países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque probablemente los programas de prevención de cáncer, de detención de prana, y también la recuperación oncológica con medicamentos o tratamiento avanzado, como biológicos, o quimioterapia de otro tipo, pues no son tan accesibles como en el hemisferio norte. Esto no ha cambiado mucho, pero sí hay que mencionar que en el hombre son iguales, ¿no? Básicamente el estómago es la causa más importante, la más frecuente de cáncer gastrointestinal. Y le sigue el colon. Sin embargo, pues el colon ha tenido en los últimos años un gran ascenso, ¿no? Por eso es que la detección temprana es una prioridad de salud pública respecto al manejo del cáncer de colon. En mujeres, mama y cuello uterino sigue siendo más frecuente. Ahora mucho más mama se ha distanciado. ¿Por qué? Porque el cuello uterino con la vacuna de papiloma y los mecanismos de prevención ha ido disminuyendo progresivamente. En países de desarrollo esto no cambia, como les dije, pero sí se va haciendo que el colon no pase a segundo, perdón, a tercer y cuarto lugar, ¿no? Antes que el estómago siempre sea en segundo lugar, pero está subiendo cada vez más el colon, ¿no? Esa es la segunda causa de muerte, esta es una estadística del Perú, es la neoplasia, ¿no? Y esto ha ido cambiando de los años, ¿no? Para cómo se van comportando las causas de muerte del año 95 al 2000, al 2005, 2010. Y hay otras causas, pues, que se van dando también cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, aquí se ve el comportamiento de cada una de ellas, ¿no? Y las neoplasias, pues, siguen siendo una carga de enfermedad importante, ¿no? A través de los años, ¿no? Siempre con un incremento sostenido. En cáncer de, registro de cáncer de mama, ¿no? Perdón, cáncer de lima. Teníamos el estómago, como se distribuye más en varones que en mujeres. Y el cuello uterino era mucho más frecuente en mujeres, ¿no? Y mama también. Esta distancia cada vez es mayor. Y le sigue, pues, el colon, ¿no? Que ahora se está incrementando y se da tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Ese es el registro de cáncer de lima, ¿no? Las tendencias es de que el estómago disminuya y, como les mencionaba, el colon vaya incrementándose, ¿no? Igual las incidencias por 100.000 habitantes. El cáncer, pues, ahora se define como una enfermedad genética. Los oncogenes, pues, ya están estudiados y se sabe cuál es la predominancia de ellos respecto a la expresión en alguna etapa de la vida del paciente, ¿no? Características, crecimiento desordenado y colonización tisular o metástasis. El tipo celular, el origen del cáncer, la grado de malignidad o agresividad y factores como invasión vascular pueden hacer, pues, que el cáncer se disemine más prontamente. Obviamente, el comportamiento de las neoclasias son muy diferentes, ¿no? Por eso se llama un crecimiento celular desordenado. Y algunos, pues, pueden tener un crecimiento mucho más rápido que otros, ¿no? Ese es el proceso de generación del cáncer. Hay una mutación primaria, ¿no? Y hay un gen mutado, que es el oncogen, que altera una proteína que puede estar ausente o en exceso de por sus funciones. Una enzima, generalmente. Esa enzima, pues, regula y genera descontrol del ciclo celular. Es decir, la célula vive más de lo que debiera y reprime la apoptosis o la muerte celular, ¿no? El ciclo se altera. Esto lleva a una proliferación anormal, un crecimiento de las células anormales, ¿no? O sea, fuera del contexto. Y finalmente, esto va causando daños tisulares, ¿no? Por modificación de las células normales o sanas por las células que son cancerígenas. Este es un esquema bien interesante que está en Schwarz, ¿no? Donde menciona, pues, que la autosuficiencia de las señales de crecimiento es una característica de esta célula cancerosa. Una capacidad ilimitada de replicación. Y cuatro características que se expresan como evasión de la apoptosis, ¿no? O de la muerte celular. Inestabilidad de las señales de anticrecimiento, ¿no? La regulación enzimática del crecimiento celular está alterada. Una invasión a otros tejidos con metástasis y una angiogénesis sostenida. Es decir, las células no crecen solas, sino tienen los vasos sanguíneos, ¿no? Que aseguran su crecimiento, ¿no? Su alimentación o su nutrición. La carcinogénesis, entonces, tiene dos mecanismos. Son los epigenéticos, alteración de la expresión genética, como dijimos. Y las mutaciones genéticas, donde generalmente hay un cambio en la replicación y reparación del ADN. El tejido normal tiene la primera mutación. Hay una proliferación monoclonal de un solo tipo de celular. Esto lleva a hiperplasia, ¿no? Esta hiperplasia con una segunda mutación ya cambia, ¿no? Del crecimiento solamente a un crecimiento desordenado o diferente, por decirlo de displasia, a la célula normal, ¿no? Esto finalmente puede transformarse en un cáncer in situ. Y finalmente esto puede pasar, pues, a un tumor maligno, ¿no? Con migración a sistema circulatorio y metástasis. Esos son los cambios que se van a dar en la transformación de esta célula. El cáncer, pues, puede presentarse con una mutación genética, una expresión celular. Luego crecimiento, un cambio y diferenciación de las células, ¿no? Aparte del crecimiento. Y esto, cuando ya se hace mucho más frecuente y extenso, pasa al cáncer in situ. Y finalmente al cáncer invasivo también, ¿no? Desde el cáncer in situ hay dos factores importantes. Uno es la diseminación linfática, que es el primer satélite que va a limitar el crecimiento del cáncer. Y el otro es la invasión al sistema circulatorio, ¿no? Por eso es cuando nos informan, ¿no? Que hay invasión vascular, ¿no? De las células tumorales. Entonces, es un cáncer que ha progresado rápidamente, ¿no? ¿Qué criterios, pues, en el cáncer de colon, por ejemplo, hereditario? Que son los criterios de Amsterdam, ¿no? Que dice lo siguiente. Tres o más familiares con cáncer relacionados a un cáncer colorectal. Compromiso de al menos dos generaciones sucesivas. Al menos un caso diagnosticado antes de los 50 años de edad. Y exclusión de poliposis de dermatosa familiar. Tumores verificados por examen patológico, ¿no? Los cánceres, ¿no? Como expresión genética y tienen alguna carga familiar, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? El síndrome de Lynch. Se expresan tempranamente. Ayer le consulté porque había una duda respecto a cuándo se debe hacer la cronoscopía en un paciente asintomático con una sospecha de cáncer, ¿no? Y la respuesta es 45 años. Sin embargo, estoy avanzando cada vez más. Y el doctor Eber López, ¿no? Que les dio la clase de cáncer de colon. Me menciona que actualmente, incluso si hay una alta sospecha, la cronoscopía se debe hacer a un paciente asintomático a los 25 años. Y si hay una sospecha mediana, pues puede hacerse a los 30 años. Pero a los 50 ya es tarde, ¿no? A los 50 generalmente se debe hacer a cualquier paciente que no tenga ninguna carga genética o familiar respecto a la expresión cancerosa, ¿no? Entonces, esto se va avanzando cada vez más. Sin embargo, nosotros no. ¿Por qué? Porque no tenemos programas de prevención de cáncer en esta escala, ¿no? Para endoscopías o cronoscopías que puedan mediar la evaluación de los pacientes, ¿no? Sobre todo en los ciclos cuando el paciente, un trabajador, ¿no? Va a ir de vacaciones, pues debiera hacerse una evaluación. Y si es mayor de 50 años, hacerse cronoscopía, ¿no? El cáncer también se clasifica y se va a estratificar, ¿no? Según las expresiones del TNM. Eso no cambia. El cáncer digestivo también, ¿no? Ese es un patrón, una regla, ¿no? De comparación que nos ayuda mucho a poder sobre todo ver los estadios, ¿no? Y la evolución de la enfermedad. Y así el TX es un tumor que no puede ser evaluado. T0 es un tumor primario, pero no hay evidencia del mismo. El TI es in situ, ¿no? Que está dentro del... No sea... Es un tumor muy incipiente. Y el resto, pues, el T1, el T4 va a ser muy variable de acuerdo al tamaño del tumor, ¿no? Los ganglios linfáticos, N0, cuando no existe complicación de ganglios. Y N1, 2 y 3, según los ganglios regionales, ¿no? Y los ganglios pueden indicar también la diseminación, ¿no? Diseminación temprana, loco regional o también a distancia. Y luego las metástasis, ¿no? Los estadios, pues, estadio 0 es cuando el cáncer está en su sitio o in situ, ¿no? O sea, no ha invadido ni tampoco se ha profundizado en su lesión. Y los estadios 1, 2 y 3 es cuando ya hay una diseminación loco regional o a distancia, ¿no? En este caso, el estadio 4 es cuando el cáncer ya está en otros órganos. Incluso aparece como... No se sabe cuál es el primario, ¿no? Entonces, el tumor metastásico puede ser o expresarse incluso con mayor frecuencia que el primario, ¿no? Este concepto es interesante, ¿no? Que ustedes sepan y puedan diagnosticar lo que es el ganglio sentinela, ¿no? Que es el primer ganglio de una cadena linfática donde el cáncer cuando va a invadir, ¿no? Probablemente va a expresarse a ese nivel o se va a dar positividad en las células. Los conceptos tumorales, los marcadores tumorales, pues son indicadores, ¿no? Con bastante precisión para algún tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo si es que son lesiones cancerosas que no se pueden diagnosticar con facilidad por imágenes, ¿no? Por clínica. Entonces, los marcadores tumorales nos pueden indicar un alto índice de sospecha, ¿no? Son básicamente cualquier sustancia, principalmente son proteínas, ¿no? Que se concentran a partir de un metabolismo tumoral, ¿no? Y eso hace, pues, que podamos tener una alta sensibilidad y especificidad, detectarlo de acuerdo al órgano que está comprometido. Así tenemos como secreciones, como marcadores tumorales, ¿no? Algunas hormonas y proteínas, ¿no? Como la alfa-fetoproteína, la subunidad beta, ¿no? El antígeno carcinoembrionario, el CA-125, CA-19-9, el antígeno prostático específico, calcitonina, y algunos genotípicos, ¿no? Que son las telomerasas. En líneas generales, ¿no? Aquí tenemos el marcador tumoral y el tipo de cáncer más frecuente en el cual se eleva, ¿no? El CA-15-3, ¿no? Se eleva en cáncer de seno, igual el 27.29. Alfa-fetoproteína en hígado y tumores germinativos. El antígeno carcinoembrionario en cáncer colorectal, el antígeno prostático específico en la próstata, el 19-9 en páncreas, vesícula biliar y conducto gástrico, el CA-125 básicamente en ovarios, y calcitonina en tiroides, ¿no? El CD-20 en linfoma nofótico, el HGC en coreocarcinoma y testículo, y el EDH en tumores germinativos. Entonces, la presencia, ¿no?, de estos marcadores y la concentración alta, nos puede estar indicando dónde está el primario y dónde está desarrollado. La terapia oncológica, ¿no?, en cáncer gastrointestinal, definitivamente es quirúrgica, ¿no? Es la primera opción o la piedra angular de tratamiento oncológico en tumores gastrointestinales, es la cirugía, no en otro tipo de tumores, ¿no? Por ejemplo, en tumores de ovario, tumores ginecológicos, tumores cumulares, no siempre la cirugía es la primera, pero en gastrointestinal sí. Esa es la gran diferencia con otro tipo de tumores, ¿no?, o patología oncológica. Y usamos terapia adyuvante, ¿no?, como la quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal y terapia biológica, ¿no? La quimioterapia y la radioterapia probablemente son los dos principales mecanismos no adyuvantes que han hecho que la cirugía se optimice y en algunos casos, por ejemplo, el cáncer de recto, no sé si les habrá dicho esto el doctor Eber, no vi esa parte, pero incluso la radioterapia y quimioterapia pueden ser tan efectivos que, pues, curan la enfermedad, ¿no?, sin necesidad de cirugía. Esas son las excepciones, básicamente, y dos patologías en las cuales la quimioterapia y la radioterapia y la radioterapia adyuvante tiene una gran predominancia, son en cáncer de esófago y en cáncer de recto. Por eso es que la cirugía en ambos tipos de cánceres no es la primera opción, ¿no?, a diferencia del gran número de cánceres gastrointestinales. Hay una terapia que se llama el wash and wait, o sea, el esperar y ver, ¿no?, el wash and wait, sí, el BWA y BW, ¿no?, que es básicamente dar el tratamiento, la quimioterapia y o radioterapia de acuerdo al tipo tumoral y la ubicación y esperar, ¿no?, y de acuerdo a eso, muchas veces, pues, sí se logra curación completa, ¿no?, o por lo menos también se logra reducción de la invasión para una cirugía mucho más efectiva. El cáncer gástrico se puede estudiar por estudios radiológicos contrastados, endoscópicos, endoscópicos sobre todo para tener la biopsia y el tipo celular, anatomopatológico, cuando tenemos el tipo celular ya diferenciado, marcadores tumorales para ver si hay invasión, ¿no?, y de acuerdo a eso se ve el pronóstico de vida, las comorbilidades, y se hace una valoración, pues, integral del paciente para ver el tratamiento, ¿no? Los estudios radiológicos contrastados, ¿no?, excepto la tomografía, la radiología como series radiográficas, casos intestinales superiores o el colon, la radiografía de colon a doble contraste, y ya se están limitando mucho y generalmente se utilizan básicamente no para el diagnóstico, sino para ver criterios de resecabilidad, ¿no? Algunos principios, pues, quirúrgicos que se deben emplear, ¿no? El cáncer es, de todas maneras, tiene que tener un enfoque multidisciplinario, no es que el cirujano hace todo y ya puede prescindir de los especialistas. Además, el diagnóstico se hace a través de procedimientos importantísimos, la biopsia, ¿no?, que va a dirigir, pues, la necesidad de quimioterapia y también estratificar bien el tipo tumoral, ¿no?, para ver qué tan invasivo y agresivo es, ¿no? Y la parte terapéutica, pues, con lo que es la resección del segmento tumoral, ¿no?, con márgenes libres, ¿no?, y idealmente con disección o con criterios de radicalidad, es decir, sacar los ganglios regionales y los que pueden estar más comprometidos en la invasión de este tipo de cáncer específico. La cirugía también puede ser paliativa, ¿no?, en mutaciones, por ejemplo, en cáncer biliar o en cáncer de estómago distal. Se puede hacer una gastroenteronastomosis y ya no es resecable tumor o también se puede hacer una diluación biliodigestiva para poder darle mejor calidad de vida al paciente. Eso no cambia el pronóstico. Cuando hablamos de cirugía paliativa, es que no hay un cambio en el pronóstico de vida del paciente, pero sí una mejora de calidad de vida. En cambio, cuando hablamos de tratamiento curativo o terapéutico en cáncer, que quiere decir que la cirugía va a resecar el cáncer y va a disminuir la posibilidad de muerte, va a mejorar la sobrevida. Y si la sobrevida es mayor de 5 años, ¿no?, se considera curado el cáncer. No quiere decir que realmente ya no exista, sino que ya con sobrevida mayor de 5 años es curativo, ¿no?, para criterios oncológicos. Los porcentajes de curaciones, miren, 62% para cirugía, radioterapia sola 25%, quimioterapia 4%, ¿no? Y hay combinación de tratamientos. Definitivamente ahora lo que se tiene que hacer es tratar con adjuvancia, ¿no?, para reducir el tumor. Por ejemplo, un cáncer de colon obstruido en colon izquierdo, lo que se puede hacer es, lo ideal no es hacer la resección o una colostomía, menos una anastomosis primaria. La resección puede ser compleja. Entonces, lo que se hace es, se pone un estén metálico, no se sale de la obstrucción, sale del cuadro agudo de obstrucción y recibe radioterapia, quimioterapia, y luego se hace una cirugía mucho más óptima respecto a los resultados y con la posibilidad de que el paciente tenga también, no solamente la resección tumoral, sino la restitución de tránsito sin pasar por colostomía. Entonces, para poder hacer la terapia quirúrgica, ¿no?, oncológica en un cáncer digestivo, primero hay que ver el estadio de la enfermedad. Idealmente hacer una laparoscopía si uno piensa que hay una invasión peritoneal, sobre todo en cáncer de colon y cáncer de estómago, que rápidamente pueden hacer una invasión loco-regional, una carcinomatosis, donde ya cambia completamente el pronóstico y el estadiaje de la enfermedad. Se puede hacer una biopsia por congelación. De esa manera, si es que no teníamos el diagnóstico previo a la cirugía, pues se puede tener rápidamente por lo menos la veracidad de que es una neoplasia y en algunos casos incluso ya poder diseñar algún tipo específico de terapia, ¿no?, de acuerdo a ello. Recepción con márgenes sanos, disección agrional regional, no se olviden que esto es importante, la disección agrional marca la calidad de la cirugía oncológica, de una reconstrucción anatómica con anastomosis, ¿no?, es lo ideal y siempre dándole márgenes de disección que no sean libres de tumor, ¿no? Generalmente se da 4 centímetros, lo mínimo es 2 centímetros en la zona del odeno, en la zona de, es muy próxima a la zona pancrática del estómago, puede darse 2 centímetros en el esófago también, de repente el cáncer de recto, pero lo ideal es darle 4. ¿Por qué? Porque el crecimiento del tumor, ¿no?, en algunas ocasiones no lo vamos a poder ver, ya que siempre parte de la mucosa hacia la cerosa, entonces para evitar que se nos quede cáncer, ¿no?, por residual, ¿no?, sea ese margen de excepción más amplio, ¿no? ¿Qué debe conocer el cirujano oncológico? Definitivamente cómo se desarrollan las neoplasias, la historia natural de las mismas, los patrones de exeminación, los factores pronósticos, modalidades de tratamiento y conocer, pues, la cirugía, la terapia de uvante, quimio, radioterapia y también tener conocimiento de los cuidados paliativos porque eventualmente la cirugía puede estar diseñada no solamente para curar, sino también para hacer una cirugía paliativa. Entonces, lo que hay que hacer es diagnosticar y ahorrar la enfermedad, el diagnóstico se puede hacer con una biopsia trucut, por ejemplo, ¿no?, percutánea, una laparoscopía o una laparotomía, ¿no? Lo ideal es una laparoscopía, obviamente a mínima ventipasiva, podemos tener un diagnóstico de ello, ¿no? El tratamiento no ha cambiado, es resecar el tumor primario, la tumorectomía, resecar y evitar los patrones de diseminación, ¿no?, y el concepto de ganglio sentinela que ya les había mencionado, hay que buscar dónde es el ganglio regional que puede estar positivo, obviamente resecarlo y también los que están cercanos a él, hacer la disección para poder reclutarlos, ¿no? Debe tener claro también que el tratamiento quirúrgico está relacionado con una probabilidad de éxito, probabilidad de éxito en algunas cosas, no es posible posturar la enfermedad y en algunos casos tampoco no es posible hacer una resección tumoral. El que uno entre con la idea de resecar, porque la tomografía nos lo dice y todo eso, ¿no? ¿Qué limita la resección? Y creo que eso lo han visto con el doctor, este, con el doctor Reboredo, ¿no? Básicamente la invasión vascular. Cuando invade un tumor, ¿no?, en la zona vascular, entonces esto va a ser, va a ser muy limitante de la resección. Entonces esa es una de las características principales, ¿no? Pero también la presencia de ganglios, la presencia de carcinomatosis, metástasis, invasión a otros órganos, eso nos puede hacer decir, bueno, ¿saben? Este paciente no se va a beneficiar mucho con esta cirugía y no vamos a cambiar el curso de la enfermedad con la misma, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que pensar en un tratamiento paliativo más que una curación que puede ser un fracaso. Y la resección quirúrgica ideal, obviamente, es con intento curativo, ¿no? Eliminar la enfermedad macroscópica, hacer una sección tridimensional, ¿no?, llegando al tejido sano y, pues, lograr una evidencia de que no hay enfermedad a distancia, ¿no? En el cáncer de gástrico temprano y en el cáncer de colon, ¿no? La cirugía tiene muy buenos resultados respecto a la curación de la enfermedad. Y la cirugía laparoscópica, en el INEM, lo utiliza como gol estándar, sobre todo antes de hacer la resección para ver si hay tumoración, ¿no?, o invasión a nivel peritoneal. Las técnicas de ablación, que es otra forma de tratamiento no quirúrgico, ¿no?, pero complementario probablemente al tratamiento quirúrgico, es la radiofrecuencia, el láser, microondas, la crioblación, que se está utilizando muchísimo, básicamente para poder limitar, reducir o eliminar, pues, la invasión tumoral que puede darse en el mismo órgano o a otros vecinos, ¿no? Y listo. A ver. ¿Preguntas? Doctor, usted había mencionado que la piedra angular para el tratamiento de cáncer, bueno, de tumores casi intestinales era la cirugía, pero también mencionado que en cáncer de repto y esófago la primera indicación sería radioterapia y quimioterapia. Depende, depende. O sea, en líneas generales, la piedra angular de tratamiento de un cáncer digestivo es la resección y la cirugía. Pero en esófago y colon, ¿no? No es la primera opción. Esa es la excepción. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente la radioterapia y la quimioterapia reduzcan la enfermedad, como en el esófago, o la eliminen, como en el recto. Entonces ya no tenía, tiene ninguna cabida la cirugía. Por eso cuando viene una pregunta en el examen, ¿no? La cirugía es la principal opción en el tratamiento de cáncer esofágico, eso es falso. ¿Por qué? Porque las otras opciones pueden ser tan buenas como la cirugía. Solamente en esos dos tipos de cáncer digestivo. Estoy hablando de cáncer gastrointestinal, que es distinto al cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, que lo han visto también, o el cáncer de páncreas, ¿no? El cáncer de páncreas son glándulas, ¿no? Entonces su comportamiento también es un poco distinto. Pero en gastrointestinal y estamos hablando de esófago, estómago, dodino, yeyuno, colon, ¿no? Y recto, los dos que se salen un poco del esquema es el esófago y el recto, ¿ya? No, está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta, no? No, claro, doctor. Bien, vamos a hablar un poquito de cirugía laparoscópica. Ya, ustedes saben que la cirugía laparoscópica, pues, este... Fue en la pantalla, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito. Sí, ya está. Listo. Ok. Entonces ustedes saben que la cirugía laparoscópica probablemente es el avance más importante que ha tenido la cirugía en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, todo lo que van a ver a continuación, pues, ya tiene una influencia sobre la cirugía laparoscópica. El primero en hablar de un procedimiento y hacerlo, pues, Kelly, ¿no? En 1902. Hizo una celioscopía, ¿no? La celión, celión de celoma, viene de lo que es abdomen, ¿no? O cavidad peritoneal. Después, Dimitri Bonhot, ¿no? Habló de la ventroscopía. Generalmente los ginecólogos hacían mucho estas oscopías o laparoscopías, ¿no? Ingresando por el ombligo, pero no hacían gado, no hacían nemo peritoneal. O sea, era prácticamente a ciegas, ¿no? Bueno, con poca luz, ¿no? Y tratar de evidenciar si había patología ahí. Jacobs, ¿no? Ya empezó en 2010. Y habló de la laparoscopía como término. Veres, que ideó la aguja de Veres, ¿no? Que fue, ya empezó también a tener cambios, ¿no? A nivel de la instrumental para poder explorar la cavidad. Y surgió el CO2, ¿no? Que se utiliza como gas, ¿no? Hasta ahora. No se utiliza el aire ni tampoco el oxígeno. El oxígeno porque es muy inflamable y el aire porque puede llevar a contaminación, ¿no? Y también, este, la cantidad de nitrógeno. Entonces, el CO2 se usa muy bien porque tiene una buena difusión y puede, pues, eliminarse rápidamente del organismo, ¿no? Rudolf ya empezó a desarrollar los instrumentos, ¿no? Tanto en Francia como en Alemania se empezaron a desarrollar los instrumentos de la laparoscopía. Instrumentos de 15 a 18 centímetros de largo hasta 22 centímetros que lo que hacían es básicamente hacer el procedimiento a distancia, ¿no? Palmer, ¿no? Que es el que describió también el punto de Palmer fue uno de los defensores de la laparoscopía ginecológica. Y en Alemania, pues, se empezó a trabajar con el primer insuflador automático de CO2, ¿no? SEM es el primero que construyó un sistema de insuflación y el que hizo la primera penicectomía de la laparoscopía. El Hopkins, ¿no? El inglés Harold Hopkins creó un sistema de varillas, ¿no? Para transmitir la luz. Y esas son las dos cosas que probablemente han cambiado muchísimo de la laparoscopía que ya existía en la laparoscopía de hace mucho tiempo. Uno es la generación de un espacio virtual para trabajo que es el neumperitoneo, ¿no? Con CO2. Y lo otro es la visión, ¿no? La visión fue mejorada muchísimo y por eso que aquí se menciona Cardstores, ¿no? De hecho, hay una marca de Cardstores para las ópticas y se fue mejorando muchísimo. Y el tercer avance que vino son los sistemas de coagulación. No se puede hacer una polisistectomía laparoscópica. Sí se podía hacer, pero con mucha dificultad si no tenemos un cautelio. Eso es limitante completo para todo el procedimiento. No solamente óptimo, sino seguro. Hay unos aspectos históricos ya del siglo pasado, pero de los últimos años, ¿no? Ver si recomienda de Asus en Australia. Chapiro, pues, hace el primero laparoscopía en brazo ectópico y SEM, pues, hace la pelviscopía y finalmente hace la primera penicectomía, ¿no? Está en 1983 y el 79 hacen la primera neografía laparoscópica, ¿no? Todavía no se tiene mucha evidencia y conocimiento del manejo de las cernias por la laparoscopía. Acceda Mue, ¿no? Que fue en Alemania, ¿no? Que hizo la primera colisectomía laparoscópica y después Muret en Francia también y tanto Bersi como Jacques Perissat, ¿no? Y ya empezaron a difundir el concepto del año 88 en Estados Unidos. Loubouis, Perissat y otros más, ¿no? Hablaron de la cirugía laparoscópica hizo su extensión en Europa. Probablemente es uno de los procedimientos que ha crecido rápidamente y no se ha ajustado pues a los cánones de la investigación, ¿no? Para cuando un procedimiento se va a introducir al arsenal terapéutico, generalmente primero lo que se hace son estudios de no inferioridad. es decir, que el hacer este procedimiento por lo menos no es diferente en sus resultados, ¿no? No son subóptimos respecto a la cirugía abierta, pero aquí definitivamente pues apareció la laparoscopía y ya nadie hizo estudios respecto a los primeros, serán pues dos o tres estudios y el resto fue básicamente la introducción de la laparoscopía y todas las ventajas respecto a la cirugía abierta y cada vez pues empezó con laparoscopía diagnóstica, después con colistectomía, penicectomía y cada vez son más los procedimientos que se hacen por la laparoscopía. Aquí, por ejemplo, la ligadura de trompas se podía hacer por laparoscopía con una visión directa sin neum o peritoneo y fue adaptándose pues a la primera técnica que se difundió muchísimo y fue probablemente la que abrió y cambió el panorama quirúrgico en el mundo que es la colistectomía laparoscópica, ¿no? Se desarrolló también, ¿no? En gran parte todo este procedimiento, ¿no? Por los resultados, ¿no? Los principales resultados son una disminución de las molestias posoperatorias desde el dolor hasta la infección, la demanda de antibióticos, la demanda de analgésicos, ¿no? El que pueda tener una demulación temprana, ¿no? Y eso hizo que se reduzcan los tiempos de hospitalización. Los avances médicos, como les mencionaba, pues, estaban encaminados en este concepto de calidad, ¿no? disminuyendo los tiempos operatorios, los tiempos posoperatorios, perdón. Se empezó a mejorar la parte técnica, ¿no? De los instrumentos, los y se empezaron a crear y hacer procedimientos de avanzada, ¿no? No solamente la colistectomía laparoscópica, sino, por ejemplo, la recepción del colon, la gastrectomía, la hepatectomía, la espernectomía, la fundoplicatura, la recepción de la zona rectoanal, ¿no? O lo rectal. Prácticamente todo del páncreas, todos los procedimientos quirúrgicos, ya casi todos pueden hacerse por la laparoscopía y han demostrado ventajas en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? A través de incisiones pequeñas, algunas de ellas, la gran mayoría menores de un centímetro, pueden introducirse instrumentos especiales largos, ¿no? Que van a hacer, pues, y pueden hacer que se haga la cirugía de manera segura y óptima. La formación de cicatrices, ¿no? Y dejarlas, pues, realmente es una ganancia que ahora ya es intrascendente, ¿no? Pero para los pacientes siempre el que no tenga cicatriz hace que acepten muy rápido ese procedimiento. Sin embargo, para el cirujano, pues, es una ventaja más, ¿no? Adicional y no la principal. Entonces, las laparoscopías tienen muchas razones, pero realmente el evitar una laparotomía con un procedimiento de este tipo tiene grandes ganancias para el paciente en todo ámbito, ¿no? en el ámbito de emergencia, en el ámbito de cirugía oncológica, en el ámbito de cirugía bariátrica. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado en emergencia específicamente porque el procedimiento laparoscópico siempre tiene un tiempo de operatorio mayor y no se olvide que en emergencia tratamos de reducir los tiempos para poder optimizar los resultados de la patología de fondo, ¿no? Entonces ahí puede haber una contraposición, ¿no? Pero más que una contraposición debe haber un equilibrio. Es decir, se puede hacer la laparoscopía de emergencia y tiene gran ventaja, sí, es cierto, pero hay que ser muy cuidadoso en la selección de los pacientes que deben ir a ese procedimiento de laparoscopio. Esa es la exploración pelviana de una laparoscopía diagnóstica, por ejemplo, ¿no? Los trocares siempre van a estar dirigidos, ¿no? triangulando el objeto de la visión. Esa es la parte abdominal superior, ¿no? Que puede ser para una fundaplicatura o una colistectomía, así es como se ubican los trocares para poder hacer la exploración de la laparoscopia. Esta es una mesa de mayo que muestra pues todos los instrumentos, algunos de ellos como les decía de 22 centímetros, algunos de 18, la mayoría es 22 bariátricas hasta 24 o 26 centímetros y las ópticas con los trocares que ahora son de metal pero también pueden ser descartables, ¿no? Y los sistemas de insuflación y de succión y irrigación. Lo que se tiene que hacer por la laparoscopía es introducir primero aire, ¿no? En este caso no aire sino CO2 y generar un espacio virtual. Este espacio va a permitir la introducción de cualquier otro instrumento que permita pues como por ejemplo la cámara visualizar el abdomen. Luego de generado el espacio virtual lo primero que se tiene que hacer es la laparoscopía es decir oscopo y láparo oscopo es ver y láparo es cavidad ver la cavidad abdominal. Luego de esto se define dónde está la patología puede ser diagnóstica o ya con una buena correlación con la evaluación preoperatoria se define que tiene un problema vesicular y luego se ponen los trocares adicionales según la técnica francesa o americana y de acuerdo a eso se hace la colisistectomía como en este caso. Esta es una técnica de laparoscopía es una técnica más parece francesa la ubicación y esta es una técnica americana en cambio por el ombligo entra la óptica en ambas es igual pero los instrumentos laparoscópicos prácticamente están a nivel subcostal en el caso de la americana uno en epigastrio otro en subcostal derecho y otro casi subcostal hacia flanco derecho y de esa manera se distribuye en la francesa en cambio se distribuye y la óptica está en el ombligo pero el trocares de trabajo generalmente está a este nivel en epigastrio es la técnica americana trocares en línea ventajas hay muchas ventajas de la laparoscopía desde el dolor la tasa de infección y obviamente pues todos los problemas de herida operatoria como infección como dehiscencia como sangrado hematomas etcétera se reducen grandemente ya que las incisiones son muy pequeñas de un centímetro y la posibilidad además que el trocares funciona como una interfase entonces la posibilidad de contaminación de la herida por los contenidos intestinales que están en cavidad pues es mucho menor por eso que se limita bien la infección y también nos ayuda para poder hacer un buen lavado entonces menor tiempo de hospitalización reintegro a las labores de manera precoz menor tiempo de convalescencia mínimo daño quirúrgico de la pared abdominal excelente resultado estético como el principal obviamente y menor pérdida sanguínea todas estas ventajas tiene la cirugía laparoscópica sobre la cirugía abierta pero hay alguna desventaja sí uno es que no puedes utilizarlo en todos porque si el paciente está con descompensación hemodinámica no debes hacer la laparoscópica es una contraindicación y lo segundo es que el tiempo operatorio siempre va a ser mayor entonces siempre hay que tener mucho cuidado de en qué momento nosotros vamos a transformar y eso se llama convertir desde la laparoscópica a la cirugía abierta muchas veces se empecinan en hacer este procedimiento y el paciente se empieza a entrar en riesgos se incrementa sobre todo cuando hay sangrado cuando hay la posibilidad de lesiones inadvertidas cuando hay distensión de asas ¿no? entonces ahí el procedimiento se vuelve mucho más este más tórpido ¿no? en el sentido de que puedes arriesgar al paciente a mayor lesión entonces en esos casos por ejemplo si uno hace una laparoscopía por polisistectomía y está 30 minutos y no logra deshacer el plastrón vesicular y no encuentra la vesícula ¿no? o sea no la tiene despejada entonces uno debe convertir si está haciendo la cirugía y el sangrado ¿no? antes de sacar la vesícula ya es de 500 centímetros cúbicos uno debe convertir si es que el tiempo operatorio han pasado más de 90 minutos ¿no? y la cirugía pues se vuelve árida y el paciente ya no ha avanzado hasta en menos de la mitad de la intervención quirúrgica también se debe convertir en procedimiento ¿no? es discutible la conversión del procedimiento ante la sospecha de lesión de viabilidad ¿por qué? porque muchas veces la mejor visión laparoscópica va a dar grandes ventajas en una reparación sin embargo de la viabilidad por ejemplo sin embargo hay que tener en cuenta que tienen que ser cirujanos entrenados ¿no? no es cuestión así como cualquier procedimiento tiene una curva de aprendizaje y si es que no hay entrenamiento en una reparación de la viabilidad vía laparoscópica de sutura laparoscópica es mejor hacer la conversión con todas las dificultades de visión que uno puede tener pero va a hacerlo de la manera más segura uno debe hacer lo que más sabe hacer ¿no? lo que tiene práctica en ello desventajas el reposo del equipo que ahora pues ya no es tanto ¿no? entrenamiento especial eso sí es importantísimo no es dable que para cualquier tipo de procedimiento para 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 manejar un auto uno tiene que aprobar un examen de manera ¿no es cierto? no lo hace sabiendo por sencillo que puedan ser los procesos ¿no? tiene que aprenderlos y tiene que alguien enseñárselo y tener pues un orden en la experiencia aprendizaje pero muchas veces pues están aprendiendo por imitación no hacen ningún entrenamiento en caja en material en simulación ¿no? en simulación con tejido biológico o simulación en vivo ¿no? en serotipo no hacen nada de ese proceso y ya quieren operar al paciente porque pues sí es a veces sencillo se puede tornar sencillo sobre todo con habilidades aprendidas generacionales ¿no? el Nintendo la habilidad de manejar los dedos ¿no? ambas manos ¿no? eso se va adquiriendo ¿no? y actualmente pues los cirujanos jóvenes son siempre mucho más hábiles y rápidos que el cirujano mayor ¿no? los tradicionales sin embargo pues eso no quita no debe va y pasearse muchos procesos ¿no? siempre tiene que hacer una cirugía arreglada ¿no? y los riesgos pues fue lesionar los órganos ¿no? y ha habido lesiones desde el intestino como hasta de la arteria aorta ¿no? entonces puede haber una serie y aunque les parezca increíble quien más tiene esas lesiones graves son los cirujanos más experimentados ¿por qué? porque probablemente su seguridad ¿no? en el procedimiento pues vulnera ¿no? y arriesga las los resultados de una cirugía que la transforman pues a veces en una en un desastre ¿no? entonces tenemos que hacer muchas cosas y salvar la vida del paciente primero las complicaciones pues pueden cambiarnos según el procedimiento y uno puede y debe hacer una una conversión es una buena decisión en el puede ser que sea en desmedro un poco de la del orgullo del cirujano pero no se olvide que lo principal es la seguridad del paciente ¿no? complicaciones pues pueden tener incisiones infectadas y todo eso con cirugía abierta pero no hay ni modo ¿no? ya no hay momentos en los cuales tenían que hacer cirugía abierta ¿cuándo está contraindicada la poroscopía? y les pongo este slide porque antes se mencionaba lo siguiente ¿no? no se debe efectuar la poroscopía cuando es dolor pérmico crónico sospecha endometriosis mujer en edad fértil abdomen agudo de causa no precisada malformaciones de órganos genitales diagnóstico diferencial todo lo que está contraindicado aquí en realidad ya no es una contraindicación es más es una indicación ¿en qué pacientes tiene grandes ventajas la poroscopía? topográficamente en zonas difíciles de abordar con cirugía abierta ¿en cuáles? como la zona del hiato esofágico y la zona de la pelvis ¿no? la zona recto sin moidea a nivel de la pelvis anatómicamente anatómicamente ¿en qué pacientes tiene grandes ventajas? en pacientes inmunosuprimidos en pacientes renales en pacientes que tienen patología hepática en pacientes obesos ¿no? en ancianos entonces la poroscopía si tiene muy buena performance y al ser una cirugía mínimamente invasiva pues hace que la cirugía sea tan sutil que no genera pues esa segunda ese segundo golpe o esa segunda respuesta exagerada ¿no? entonces lo que antes era una contraindicación ahora ha pasado a ser indicación ¿no? a quienes se benefician mujeres en edad fértil una laparoscopía va a dar pues mucha información respecto a una cirugía abierta ya ya programada ¿no? y justamente de ese slide ¿no? explorar la cavidad pélvica abdominal y después hacer el cierre de la ostomía ¿no? perdón del acceso por el ombligo ese es el equipo de la paroscopía ¿no? el equipo de la paroscopía cuenta pues con un monitor ¿no? que es de gran calidad resolución ¿no? actualmente pues hay televisores que sustituyen este monitor que antes venía de fábrica solamente para la cirugía laparoscópica pero ahora hay televisores mucho más avanzados para ello ¿no? necesitas de una de un insuflador ¿no? que va a ingresar el CO2 todos son biológicos ahora controlados necesitas de una una fuente de luz y una aquí está la fuente de luz perdón y esta es la la cámara o la videocámara ¿no? el instrumental laparoscópico que ya lo van a ir conociendo ¿no? pero básicamente todos los los procedimientos de cirugía abierta tienen su análogo en la paroscopía bueno endotijeras endodisectores ¿no? entonces sí eso es muy muy común y como les decía pues el instrumental laparoscópico es cuenta con un sistema óptico que es el laparoscopio un insuflador ¿no? un electrovisturí la cauterización importantísima sistema de aspiración y irrigación esos son los materiales ya les había mostrado y la la óptica pues puede ser de cero grado ¿no? una visión frontal o de 30 grados 45 o finalmente camaleón que puede ser variando la auguración de la óptica en los cristales para que puedas tener una visión mucho más amplia de la cavidad ¿no? de hecho para lo que es vesícula esófago y hernias es indispensable hacerlo con una óptica angulada ¿no? de 30 a 45 grados pero este muchas veces pues sí tienes óptica de cero y ya te pones a trabajar con esa ¿no? pero no es lo que se debe hacer esa es la forma de manipular el instrumento laparoscópico solamente va a tener dos movimientos a diferencia de la mano humana que tiene pues más de 500 movimientos ¿no? en la cirugía laparoscópica las pinzas van a tener dos movimientos abrir y cerrar ¿no? sujetar alar ¿no? y soltar o este mismo movimiento para disecar o devolucionar el tejido y el otro que tiene es el de girar ¿no? gira y hace esto es todo lo que vamos a tener en la paroscopía entonces obviamente es difícil ¿no? cuando no tienes entrenamiento pero poco a poco pues te con dos movimientos vas a poder hacer casi todo lo que hace la la mano con el humano con el humano con un montón de movimientos ¿no? esas son las pinzas ¿no? especiales para sujetar traccionar y disecar ¿no? la fuente de luz la fibra óptica que va a transmitir pues la luz de la consola o del equipo de la paroscopía hacia el laparoscopio y el laparoscopio es un instrumento tubular como de 10 de 5 milímetros también hay ¿no? que nos puede ayudar muchísimo en la exploración ginecológica por ejemplo ¿no? es una cirugía mini pasiva tres características de esta óptica alta resolución pequeña y liviana y fácil de esterilizar la cámara de video es una cámara de mínimo tres chips ¿no? que tiene un procesador sensitivo y dispositivo que se pueda acumular en la cámara de la paroscopia ese es el neumperitoneo ¿no? también actualmente los insufladores o los creadores de neumperitoneo tienen características biológicas es decir ya no le puedes pasar más de 18 a 20 milímetros de presión en este la insuflación porque se para el equipo ¿no? se bloquea completamente y ya son biológicos pues no van a permitir una hiperinsuflación hay distintos modelos ¿no? pueden ser manuales ¿no? convencionales o electrónicos la mayoría son electrónicos en una tarjeta que va va a testar todas las presiones y los flujos y esa es la torre de la paroscopia que ya les había mencionado ¿no? la posición pues va a variar muchísimo saben que siempre hay que tratar de ubicar al paciente para poder hacer en este caso por ejemplo una esplenectomía una esplenectomía una buena ubicación y fijarlo a la mesa porque los movimientos van a ser pues lo que el ayudante antes hacía ¿no? van a permitir que a través de la gravedad se vaya ubicando el órgano y sus estructuras y nos permite una disección adecuada ¿no? operación en la paroscópica prácticamente todo hiato poliocoriteasis estómago obesidad intestino delgado grueso hígado y también emergencia ¿no? esta es la colisectomía en la paroscópica actualmente si la colisectomía en la paroscópica así como la pendicectomía en la paroscópica puede ser de manera ambulatoria y mínimamente impasiva de hecho en Bogotá por ejemplo yo estuve en un centro de cirugía mayor ambulatoria ¿no? y cirugía ambulatoria la cirugía ambulatoria del paciente que ingresaba en la mañana se operaba en el transcurso desde las 8 hasta las 11 y en la tarde se estaba yendo a su casa ¿no? también se hacía cirugía mayor de estómago de colon y en algunos casos tenían una cirugía mayor de corta distancia ¿no? un día o dos días no más entonces sí se puede llegar a esos márgenes con seguridad obviamente la posición del paciente ya que ustedes no van a tener quien se pare porque va a estar dentro de la cavidad va a ser muy difícil meter instrumentos que puedan separar las estructuras se utiliza la gravedad ¿no? se va modificando a la mesa en las varias posiciones y de esa manera las viseras van rotando según la gravedad y van exponiendo pues la visión de donde se quiere disecar esta es la posición ¿no? donde está el cirujano el ayudante de cámara el primer ayudante y el instrumentista del aparoscopio ¿no? pues de esa manera el cirujano se ubica aquí esa es la técnica americana para hacer una colistectomía ¿no? el cirujano ayudante y el segundo ayudante y esa es la técnica francesa el cirujano ya no se va al lado izquierdo del paciente sino va entre las piernas ¿no? es la técnica francesa el primer ayudante va al lado derecho ¿no? esa es la pierna derecha por fuera y el segundo ayudante va por la pierna izquierda ¿no? también hacia afuera ¿no? el segundo ayudante va asistente de cámara la paroscopía diagnóstica sobre todo para cáncer ¿no? para emergencia para el diagnóstico abdomen agudo y para corroborar la patología y finalmente para ver si es que ha habido lesiones ¿no? en la introducción de los instrumentos o hay lesiones inadvertidas u otra patología que no hemos detectado ¿no? y se puede diagnosticar todo ¿no? básicamente inflamación vesicular la penicitis etcétera ahora no la enfermedad inflamatoria pélvica también en trauma abdominal es su capítulo aparte ¿no? pero se puede utilizar con seguridad siempre y cuando haya hemodinámicamente estable y la paroscopía nos sirva básicamente para diagnóstico ¿no? pero en algunos casos si evita muchísimo la parotomía sin necesaria y eso ya es bastante a un paciente también para el cáncer se puede sacar el órgano y hacer el vaciamiento ganglional toda es cuestión de entrenamiento y de estresa y se puede hacer pues la paroscopía para poder ver los órganos ginecológicos y es una cirugía bastante arreglada con muy buenos resultados el tratamiento de patología ginecológica o prevención como por ejemplo ligadura de trompa de ovario y la paroscopía ¿no? el procedimiento puede hacerse como les decía en el hospital también puede hacerse ambulatorio bajo anestesia general lo ideal es eso porque el paciente puede ser que el CO2 restrinja la ventilación y empiece a acumular el CO2 por el mismo nuevo pebrito neo más CO2 y eso lleva a hipercambia entonces es preferible siempre eso le va a causar para el paciente dolor molestias de extensión es preferible hacerlo con anestesia general y se hace una incisión en el ombligo por debajo del mismo ¿no? por ahí se introduce la óptica se ve toda la cavidad y después de eso ya se prepara para poder introducir el resto de la de los trocares como aquí ¿no? los trocares con alfileres a nivel subpostal derecho eso se encuentra la paroscopía esto de que no debe consumir alimento sólido ni líquido ocho días ocho horas antes ya no se cumple son cuatro horas nada más ¿no? que se debe evitar la alimentación si existe pues el riesgo de la incisión en la laparotomía es análoga a el neumoperitoneo en la laparoscopía ¿qué quiere decir? que si tú haces una incisión como cirugía abierta y está mal dirigida o es muy pequeña toda la cirugía va a ser un problema ¿no? va a ser difícil y todo poner los instrumentos y secar algo o ligar es decir se te hace complicado algo que podría de repente ser mucho más sencillo y en cambio en la laparoscopía si ustedes tienen fuga del neumoperitoneo no hay un buen mantenimiento del neumoperitoneo las presiones van cayendo la aspiración aspira el neumoperitoneo también y todo eso hace que vaya cayendo es el peor escenario también ¿no? entonces en cirugía abierta una buena laparotomía y en cirugía laparoscópica un buen mantenimiento del neumoperitoneo es una lección que debemos tener siempre presente en la cirugía ginecológica como la ligadura de las trompas y todos estos se pueden hacer por ginecología por la laparoscopía por la oferectomía y cirugía cultivos obligaciones etcétera etcétera si las patologías ováricas también tienen mucho mucho que ver y su solución laparoscópica desde los quistes de ovario la torsión embarazo ectópico puede hacerse por la laparoscopía y tiene muy buena performance y los procedimientos de fertilización in vitro que ahora se pueden hacer se recluta y se madura por los óvulos se implantan o se fertilizan como tal bueno la estética si es un valor que nosotros no le damos mucha importancia pero a veces el paciente está feliz según tenga o no tenga cicatriz ubicada por ejemplo si algunas cirugías como la de páncreas de retroperitoneo y hepáticas puede empezar con la corroscopía no solamente para ver la carcinomatosis que está invadido sino también para ver algunas deformaciones en la superficie hepática recuerdan el síndrome de Jumbo perdón en la imagen de Jumbo que hay una elevación sobre la superficie normal o una curvatura también habitual del hígado y el laparoscopio pues se entra por el ombligo se ven todos los órganos y se puede hacer una penicectomía en la penicitis aguda la laparoscopía tiene ventajas y se usa para todo tipo y estadio de la penicectomía sin embargo las ventajas se van a ver mucho más en pacientes que tienen una penicectomía complicada o peritonitis respecto al paciente que tiene una penicectomía una penicitis fremonosa o no complicada ¿no? ¿por qué? porque la laparoscopía si bien brinda la disminución de la estancia pues siempre está entre uno o dos días como máximo ¿no? puede ser y cuando uno hace la cirugía abierta también la puede hacer ambulatoria y puede ser de uno a dos días entonces ahí específicamente en apendicitis no complicada no hay grandes diferencias entre un procedimiento al otro respecto al resultado diferencias el tiempo operatorio en la penicectomía laparoscópica puede ser más prolongado ¿impacta sobre la enfermedad? no ¿alguna otra diferencia? que la el uso de analgésicos y la la deambulación del paciente es más rápido en la laparoscopía? sí pero eso impacta en el resultado sobre una estancia de dos días o menos ¿no? respecto a la estancia hospitalaria no porque igual salen generalmente a las 24 o máximo a las 48 horas entonces en ese específico ámbito no hay grandes ventajas ¿no? con anestesia general ¿no? ese es el patrón y generalmente pues la laparoscopía puede hacerse una pequeña incisión ¿no? y esa es la ventaja que a través de eso se observa se encuentra el apéndice se hace la ligadura o clipaje ¿no? dependiendo de la técnica y el control de mostaza se hace con cauterización y finalmente se estirpe el apéndice que debe salir con el trocar que es más amplio obviamente esta es la incisión de penicidumia Rocky Davis y en cambio esta es la laparoscópica con el ombligo ¿no? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿han grabado la sesión ¿cierto? si doctor ah ya perfecto bueno si tienen una pregunta si no la tienen ahora también la pueden hacer después no se queden con dudas después en el examen están con las dudas y no saben qué responder ¿no? o sea yo trato de darles las cosas más lo más claro posible ¿no? pero siempre pueden surgir dudas así que no dejen pasar siempre esa oportunidad bueno y si ahora no la tienen igual si en cualquier momento ¿no? a través de su delegada ustedes directamente pueden consultarme sobre alguna duda que sea antes del examen obviamente ¿no? para que no este no tengamos ningún inconveniente en la interpretación veo después de de la evaluación ¿listo? esto gracias de la evaluación de la evaluación Gracias por ver el video